... ...un refresco y llenamos el depósito. Ven antes del 3 de agosto a una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor... ...y podrás conseguir un coche cada día. Repsol te ofrece el tiempo. Muy buenas noches, hoy de nuevo la atmósfera ha dado muestras claras de inestabilidad... ...en zonas de la mitad oriental de la península, también en puntos del centro... ...y en algún que otro lugar del suroeste. Se ha llegado a una temperatura máxima de 34 grados en Badajoz y en Sevilla... ...las más altas de España, frente a los 22 de Vitoria, de La Coruña y de Santander. Vemos en la secuencia de imágenes esa circunstancia que comentábamos... ...la inestabilidad atmosférica que se pone de manifiesto en el desarrollo... ...que han ido adquiriendo las nubes en esa zona y que han dado origen a chubascos tormentosos... ...que siguen produciéndose a estas horas y que alcanzan también, como vemos... ...a la zona centro, a puntos incluso del sur de Castilla y León de Extremadura... ...y de lugares del oeste de Castilla-La Mancha, las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla y Huelva. En el resto predomina el ambiente soleado, lo mismo que en el archipiélago canario. En el mapa previsto para el mediodía de mañana, seguimos observando el anticiclón... ...potente en el Atlántico, extendiéndose hasta el noroeste de la península. Vemos el extremo de un frente de carácter cálido que a esas horas, después de haberse deslizado... ...por la cornisa cantábrica y los píneos, estará saliendo al Mediterráneo. Con esta situación y lo que hay en las capas altas de la nocera, mañana también puede haber... ...subascos moderados y tormentosos en la mitad oriental peninsular, tendiendo a medida que vayan... ...transcurriendo las horas a disminuir la posibilidad de que se produzcan precipitaciones de ese tipo... ...que por supuesto también afectarán a las Islas Baleares. Mientras que en la mitad oriental, como vemos, predomina el ambiente soleado. Algunas nubes batirán a orillas del Cantábrico que tenderán a desaparecer, brumas también en esa zona... ...lo mismo que en el interior de Galicia. Algo nuboso en el área del Estrecho, en Melilla y en el norte de Canarias... ...con vientos de moderados a fuertes en este archipiélago, viento de levante moderado en el Estrecho... ...noreste de moderado a fuertes también en las costas gallegas. En la jornada siguiente, el viernes, cielos nubosos y posibilidad, si acaso, de alguna precipitación... ...pero muy débil y aislada, que tenderá a desaparecer quedando despejado a orillas del Cantábrico. También podría ocurrir esto en los Pirineos Occidentales. Algo nuboso también en el noreste de Cataluña, en Baleares, en la zona del Estrecho... ...así como en puntos de la mitad occidental del área mediterránea andaluza y en las Islas Canarias. En las demás regiones, cielos prácticamente despejados, con unas temperaturas que tenderán a subir... ...en la mayor parte de las regiones. Y en la jornada del sábado, pues predominio de los cielos despejados, exceptuando algunas zonas... ...que en el transcurso del día irán apareciendo nubes en zonas del interior... ...donde por la tarde podría haber algún que otro núcleo tormentoso... ...pero ya digo que serán zonas aisladas y más bien en áreas de montaña. Algunas nubes también en el Estrecho y en el norte del archipiélago canario... ...con tendencia a seguir subiendo las temperaturas. Muy buenas noches. Creo que tengo más entradas. Es el típico pistis. El salmón huele el peligro. Un café y de paso repostamos. De todas las frases que puedes escuchar en un coche, solo hay una que te puede hacer ganar otro. Ven antes del 3 de agosto a una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor... ...y podrás conseguir un coche cada día. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Tercer programa especial para celebrar que ya somos centenarios. En 100 programas de Cámara Abierta 2.0 hemos comprobado que el periodismo ciudadano... ...no solo existe, sino que arriesga y salta los muros de la censura a través de la red. Es un complemento perfecto, a pie de calle. Una nueva fuente de información para los que dedican su vida profesional al periodismo. Desde que en 2003 el joven arquitecto Salam Pax creó una bitácora para escribir diariamente... ...lo que estaba ocurriendo en su país, Irak... ...el mundo de la información no ha vuelto a ser el mismo. En estos años, cientos de miles de personas han seguido su ejemplo... ...y practican el llamado periodismo ciudadano. Internet es un medio natural y se ha propagado a través de iniciativas modestas y localizadas... ...como Alive in Bagdad o grandes plataformas internacionales... ...como Now Public, All My News, Le Post, Global Voices... ...en España, Botap tiene registrados a más de 900 periodistas ciudadanos... ...y ya han creado un premio para los mejores. Portales como PeriodismoCiudadano.com recogen todo lo que se cuece en el mundillo... ...y colectivos como Nemocine lo llevan a la práctica con proyectos locales. El periodismo Ciudadano yo creo que funciona mejor cuanto más hiperlocales... ...cuanto más segmentado es, bien temáticamente o bien por localización. Reporteros Sin Fronteras convocó este año la primera cibermanifestación global... ...en defensa de la libertad de expresión... ...porque en algunos países contar lo que pasa puede suponer la cárcel. Hemos ahora un censo de 63 o 64 periodistas ciberdisidentes que están encarcelados en el mundo. También hay sitio para el ciberactivismo feminista... ...como el que practican las pioneras de Mujeres en Red. La red no es un juguete, para mí es una manera de hacer activismo para intentar cambiar las cosas. Periodismo profesional, periodismo ciudadano... ...¿dónde están los puntos de encuentro? Unos y otros intercambiaron ideas en la confluencia durante el Congreso de Periodismo en Red. Los ciudadanos tenemos pequeños expertos en muchísimos temas... ...que cada vez hay más microcomunidades... ...y que tanto la prensa, como la ciudadanía, como la propia sociedad se pueden beneficiar de ellos... ...y les damos las herramientas apropiadas para contar el trabajo. En estos 100 programas hemos comprobado que muchos periodistas... ...no se conforman con su trabajo en la redacción... ...y utilizan la bitácora para escribir a su aire con total libertad. Debate sobre todo y con todos. De educación como disca, política como escolar... ...o música como los chicos de Jenses Pop. Y hemos visto que no hace falta ser joven ni friki para estar al día... ...como demuestra el periodista Enrique Meneses, cumplidos los 78. Porque es el Twitter, es el otro, es lo demás allá, son las redes sociales... ...que es impresionante. Y si no estás al día, estás muerto. Grandes y pequeños apuntan a la movida. Radio Televisión Española ha estrenado un nuevo portal con programación a la carta... ...blogs e infinidad de contenidos. El ciberpaís, decano de los suplementos digitales, ha celebrado sus 10 años de vida. Y en el universo estrictamente digital hemos comprobado como los medios son integradores... ...como crecen y se transforman... ...y como nacen con nuevos idearios. No vamos a ser un periódico clásico, nuestra mirada sobre la actualidad va a ser muy diferente. No están todos los que son, pero son todos los que están. Y esto no ha hecho más que empezar. Para contaros de verdad cómo crece el periodismo en red... ...nos hacen falta por lo menos otros 100 programas. Soy Makulai Kulkin III, presidente de los Estados Unidos del mundo. Vivimos en el año 2530. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, pues, el único programa de televisión que ha resistido los avatares de la historia... ...de duda, ha sido Cámara Abierta 2.0. Enhorabuena, compadres. Enhorabuena. Cuando las televisiones están controladas, los periódicos sometidos al dictado oficial... ...y las radios sonan en falsete... ...a veces puedes encontrar la verdad en los pequeños oasis de la red. Nos lo cuenta Joan Marset desde Rabat... ...buceando en los vídeos de YouTube que se cuelgan en Marruecos. Los turbulentos sucesos de Sidi Ivni y la contundente represión policial... ...que acompañó a las protestas, volvieron a ocupar muchos megas de información en YouTube. Una vez más, los marroquíes se han acostumbrado a contar en la red... ...lo que los medios locales silencian o minimizan. Sidi Ivni ha sido el último caso. Sus habitantes denunciaban el proceso de deterioro de la ciudad. Una marginación con datos. Falta de inversiones, casi un 70% de desempleo. En su antazgo, cortaron el paso a los camiones cargados de pescado durante nueve días... ...y la respuesta fue una dura intervención policial y militar... ...con decenas de detenidos y heridos y de casas allanadas. Todo eso se colocó en la red, como forma de darlo a conocer al mundo. No es la primera vez. A finales del año pasado, YouTube desvelaba un secreto a voces en Marruecos... ...la corrupción policial. Las imágenes mostraban cómo los conductores eran obligados a pagar sobornos. Ocurrían las afueras de Targuís, al norte de Marruecos. Una región que pasaba, gracias a Internet, de ser zona olvidada en la ruta del hachís... ...a convertirse en punto de concentración global de miradas... ...ya que más de medio millón de personas... ...pinchaban los vídeos de un colectivo particularmente audaz... ...con nombre sonoro, el sniper, el franco tirador de Targuís. Desde la revista Telquel, Medi insidió el fenómeno. La nueva forma de comunicación que viene de... ...de hoy en Marruecos, gracias a Internet. Los marruecos comenzaron de más en más a ver a Internet... ...para comunicar y militar. Para un mejor Marruecos como ellos lo quieren ellos mismos. Los vídeos de denuncia acabaron provocando una depuración de agentes... ...y en Marruecos se vio a los vídeos snipers como unos modernos Robin Hood. Ellos no quieren ser considerados como de estar. Ellos quieren ser de simples ciudadanos, que hacen sus deberes. Los snipers vienen de más en más en Marruecos. Si eso se convierte en un fenómeno, puede ser una arma muy interesante contra la corrupción. Aunque a veces el poder de YouTube se vuelve en contra. Y los invitados a este simulacro de boda gay... ...en la conservadora ciudad de Casar el Kibir, cerca del Arache... ...resaltaron episodios de rechazo contra homosexuales. Cuando el vídeo polémico se convirtió en un éxito en YouTube... ...los dulemas y los doctores del Islam incitaron a la población... ...a asaltar la casa de los depresores. En compensación, esta acción represora volvió a poner a Marruecos... ...en un punto de mira internacional. La prensa llegó a hablar de caza gay y 150 intelectuales... ...tumaron un documento que recordaba la necesidad de separar más Estado y culto. En un país donde el peso de las tradiciones es aún gigantesco... ...y con los doctores de la religión siempre vigilantes... ...el fenómeno YouTube supone una gran ventana al mundo. Es lo que hemos visto y contado desde Rabat para Cámara Abierta... ...acompañando el programa número 100 al que llegamos esta semana. Hola amigos, soy Uy Kour. Me recordarán por agendas tan entrañables como estas. Buenas noches. Empezamos con una nueva sección. ¿Qué repasa lo que no te puedes perder en MySpace? La web social más grande del mundo. Lo primero, feliz año nuevo a todos. Vamos a repasar las novedades de esta semana en MySpace. Vamos a ver lo más explicante de esta semana en MySpace. Y para terminar, esta semana tan festivalera y musical... ...no te pierdas uno de los videos que más me han flipado últimamente. Estamos de enhorabuena. Me he recibido de gala para felicitaros a todos por los 100 programas de Cámara Abierta. Es un orgullo para mí, y sobre todo para vosotros, que yo pueda participar en este proyecto tan bonito. Y no olvidéis, amigos, que Internet es muy importante. Brindemos por ello. Chicas, hay un programa más. Si tienes algo interesante que contar o una buena experiencia que compartir, entra en la red. En Internet puedes descubrir, por ejemplo, cómo crecen los huertos verticales en México de Efe. Una pequeña maceta no cambia los problemas de alimentación en el mundo, pero puede ser un salvavidas. Nos lo cuenta Emilia Ayala. Somos un grupo de tres mujeres que trabajamos para promover la agricultura urbana. Esta idea de cómo puedes cultivar alimentos sanos, frescos, dentro de la ciudad. Una de las maneras más importantes por la cual nos vamos a conocer es a través del Internet. Ahora, el tema de la agricultura urbana, mucha gente lo busca. El Internet es una herramienta muy fuerte. En agosto, este huerto urbano en el centro de Ciudad de México cumplirá un año. Hola, ¿cómo estás? Qué bien. Aquí, concesando las almendras. Robin vive cerca, conoció el proyecto, le gustó y desde hace unos meses colabora con sus creadoras. Aquí está el primer quitomate. Este ya no lo podemos llevar a la casa a comer. Sabe muy diferente a un quitomate de ensúper. A mí me gusta mucho la idea que cualquier persona, si tiene un espacio, un espacio chiquito, ahorita estoy cosechando mi azotea igual, y pues pueden comer bien y rico y sano, por muy poco precio. Nos cuenta Caro que en México ella y sus socias, que ahora están de viaje, han sido pioneras en este proyecto. Es un espacio pequeño, pero bien aprovechado. Este es nuestro huerto de Chical, en donde en un pequeño espacio, en lo que cabe alrededor de mis brazos, están cultivadas 18 diferentes plantas. Acelga, lechuga, chile... Nos llama la atención el saludable color de sus plantas y nos cuenta que su secreto está dentro de esta caja, y se llama lombricomposta. De este lado es donde coloqué los desechos más frescos de mi cocina. Todo esto lo van a transformar las lombrices en lo que vimos al principio, que pareció pura tierra. Y esta tierra ya lo colocas alrededor de tus plantas. Alrededor del tallo le colocas un poco de tierra, y cuando riegas, todos los nutrientes que están aquí se van a infiltrar con un té. Dan cursos, conferencias, y a los que se animan les ayudan a crear su propio huerto urbano. Instalamos huertos en casas, en escuelas, en instituciones, en azoteas de oficinas. Entonces, esos son los proyectos en donde más nos generan los recursos para seguir trabajando. Con 20 millones de habitantes nos podemos imaginar que el tráfico en el DF es una locura. Así que para resolver dudas, muchos se comunican con ellas a través de Internet. La cantidad de correos que recibimos cuando sale un reportaje, cuando sale una nota en un periódico, hemos recibido desde Honduras, Nicaragua, Monterrey, Guadalajara, Argentina. Es impresionante ver en Latinoamérica, más que nada, cuánta gente se mete a buscar información quién está haciendo este tipo de proyectos en México, en Latinoamérica, y salimos nosotras. Felicito a Televisión Española por su programa número 100, en cámara abierta, deseando muchas felicidades a todo el personal de televisión, así como a todas las personas que están oyendo el programa, continuamente. Pues ya está, hemos cumplido 100 programas. Hoy vamos por el 101 y seguimos currando. Pero como nos gusta la fiesta, nos gusta el humor y compartir las cosas con amigos, ayer estuvimos todos en la Casa Encendida de Madrid, un sitio perfecto para la gente que antepone la creatividad a cualquier otra cosa. Os damos las gracias a todos. Hasta el lunes. Iniquitado el 101, solo nos queda seguir trabajando para el 102, el 103 y los que vengan. Así no llegamos al 8% de sale, pero casi nos quedamos en un 2,5. Eso sí, lo pasamos muy bien en la fiesta de la Casa Encendida en Madrid. Por ahí pasaron blogueros, amigos y todo tipo de adictos interneteros. Una palabra que es compromiso, ¿no? Lo compromiso que habéis tenido, no con el mundo digital en sí, sino con las personas que hacen cosas. Toda una aventura necesaria en el panorama televisivo actual. Me gustaría que siguiera en la línea en la que estáis, pero fuera un poquito más largo el programa, ¿no? Es demasiado cortito. Me gustaría que la gente hiciera mucho más Turruedas, porque me da mucha rabia que a la gente se le den herramientas, se le dé la posibilidad de producir, de hacer, de enviar, de comunicar y de utilizar Televisión Española, que es como el gran ente, para que luego manden tan poquitas cosas. Así que que se anime la gente que nos da la puerta y el poder que tiene. Es único y un verdadero placer haber compartido toda esta aventura con vosotros. La verdad es que ha sido maravilloso. Cada día yo creo que las nuevas tecnologías y los blogs van a ser más importantes en la comunicación entre las personas. Y que un programa como este se ocupe de este tipo de cuestiones, pues me parece fundamental. Felicidades. Yo creo que todavía nos queda muchísimo, pero yo creo que hemos iniciado un camino de apertura hacia Internet y empezar a formar parte de Internet en la Televisión Española que no habíamos recorrido hasta ahora, que nos ha costado, pero hemos empezado con mucha fuerza, ¿no? Desde Cámara Abierta 2.0 os damos las gracias a todos por haberos embarcado con nosotros y esta aventura tan particular. ¡Gracias!